Colgate Palmolivis se llamó Sonrisas Colgate. Ok. Sí. Oye, ¿y cuándo se hacen pareja televisiva? Pareja cómica, pareja televisiva, Enrique y tú. ¿Qué cuándo nos hacemos? Pues mira, los dos salimos del concurso de imitadores y eso fue en televisión. Pero hubo una compañía, Mitrani Publicidad, y por cierto, si me está escuchando por ahí, Salvador Varela, le mando un abrazo cariñoso. Él se fijó en nosotros, nos dio la oportunidad y empezamos con un programa que se llamó Tiempos y Contrastes. Ok. Sí. ¿Y ahí hacían las imitaciones ustedes, los sketch cómicos? Sí, hicimos muchas innovaciones. Fíjate que entre ellas, eso del muñeco arriba de la pierna y buenos manches. Se ponían de... ¡Ay, esa docecita! Sí, se ponían rica aquí dos rayas. Me lo sentaba yo aquí y hacía yo como que le movía yo. Ah, como metríloco. Sí, sí. Ahí eran los polivoces como los polivoces. ¿Y quiénes sean los polivoces? Enrique, tú y quién más. ¿Quién lo escribía? No, 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 no. Bueno, generalmente en aquel tiempo nadie nos escribía porque pues eran chistes que nosotros... Como éramos de barrio, yo soy del barrio latino y el de Santa Julia, que es Santa Julia aquí en Puerto Cuba. Sí, yo tampoco tuve amigo, puro Ñero ahí en la Ñerrero, en mi colonia maravillosa. Sí, y entonces pues ahí nos conocimos en el programa. Vaya, bendije al creador porque pues me di cuenta que él tenía un registro diferente de voz al mío y yo diferente de voz a él. Entonces las imitaciones que no me salían muy bien a mí las sacaba él agudas y yo de tenor a barítono maravilloso, man. Oye, jugamos maravillosamente las imitaciones. ¿Cuándo fue ese programa? En aquel entonces el programa de imitadores, ¿te refieres o al primer programa? No, el de los programas, ya el de ustedes, ya como pareja. Ah, como pareja, no, ya fue Colgate, Palmo, Oliva y se llamó Sonrisas Colgate. Ok. Sí. Oye, ¿y cuándo se hacen pareja televisiva, pareja cómica, pareja televisiva, Enrique y tú? Que ¿cuándo nos hacemos? Pues mira, los dos salimos del concurso de imitadores y eso fue en televisión, pero hubo una compañía, Mitrani Publicidad, y por cierto, si me está escuchando por ahí Salvador Varela, le mando un abrazo cariñoso. Él se fijó en nosotros, nos dio la oportunidad y empezamos con un programa que se llamó Tiempos y Contrastes. Ok. Y ahí que hacían las imitaciones ustedes, los sketch cómicos, ¿qué hacían? Sí, hicimos muchas innovaciones, fíjate que entre ellas, eso del muñeco arriba de la pierna y ¡Buenas manchas! Ustedes se ponían de... ¡Ay, esa docecita! Sí, se ponían rica aquí dos rayas, me los sentaba yo aquí y hacía yo como que le movía yo. O sea, como ventriloquo. Sí, sí. Tres veces durante el programa has dicho mi compañero Enrique. Sí. ¿No fue tu amigo? Sí, cómo no, sí, mi hermano, mi compañero, pero para que la gente entienda que fue mi compañero de trabajo. ¿Cuántos años fueron parejas? 15. Es una vida. Claro, dos, y si son pollos muchísimas, pues son 21 días cada pollo. Sí, muy bonito. ¿Quién creó los personajes? ¿Quién creó, por ejemplo, el maravilloso viejito que hacías tú? No voy, no voy, ni iré. Sí. Don Teofilito y terminaba y yo don Andobas lo llevaba. No, pero ese era un señor que trabajaba ahí en la calle de Zarco, en la colonia de Guerrero, que era zapatero. Y decía, no, no voy, no voy, ni iré. Bueno, es que no tenía dentadura, es por eso se veía medio mamífero. Y así lo hiciste. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Vamos a correr.